BOTS 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 Si no fui solo desmonto Se great a grabar porque tomé un papá Lievame Chicos, él se ha portado mal, él se ha portado mal, llevado el rojo, yo con el médico de la gente no lo doy. ¿Habéis llevado este trabajo? ¿Eh? ¿Habéis llevado este trabajo? ¿Si te lo llevaste? ¿También? ¡También! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.